Buenas noches, nos despedimos la pasada semana inaugurando y asegurando que íbamos a comenzar marzo con lluvias y así afortunadamente ha sido ya no hablamos de mal tiempo cuando cae la cantidad de lluvia que nos ha acompañado días atrás y que seguirá esta semana de marzo hablamos de excelente tiempo para todo para el campo para la salud para la vida de agua van a debatir en este braserillo los invitados de esta noche no queremos que sea un tema recurrente queremos que el agua sea un tema prioritario y principal y más así contamos en esta mesa con representantes de diversos partidos políticos que con su gestión con sus acciones son los que tienen que traer soluciones gestionar con sentido común todo lo vinculado con el agua en nuestra región y en nuestra provincia de Toledo los trasbases nos están afectando verdaderamente nadie lo pone en duda hace casi 40 años cuando comenzó la política de los trasbases era un tema solidario ahora el agua aquí en nuestra tierra es prioritario dejamos de abordar la pasada semana por falta de tiempo la actualidad de nuestra diputación provincial la diputación de Toledo que también por varios asuntos protagoniza la actualidad informativa uno de ellos tiene que ver con la anulación de una bolsa de trabajo de esta institución que tras la denuncia de varios extra trabajadores a los que la justicia da la razón ha hecho que por ejemplo el partido popular en la diputación pues se alegre de ello pero el presidente de la diputación don Álvaro Gutiérrez en otro caso diferente asegura y afirma que los tribunales no han anulado como quería el partido popular las subvenciones que se han concedido a los municipios de nuestra provincia de Toledo en la presente legislatura quien gobierna hoy la diputación de nuestra provincia subraya la absoluta legalidad la transparencia y la objetividad en todo lo que conlleva la gestión de la diputación provincial de Toledo y para comenzar pues sí también vamos a hablar de las mujeres estas sus semanas son protagonistas cada día últimamente por la constante presencia mediática que se pretende focalizar desde diversos sectores y grupos políticos porque pasado mañana 8 de marzo es el día que se señala en el calendario como de celebración y alianza para la defensa de los derechos conquistados y este año alzando más que nunca la voz contra las desigualdades los movimientos feministas han llamado este próximo jueves a secundar una huelga que pretenden que sea masiva en la esfera laboral vamos a conocer varias posturas sobre la huelga feminista del 8 de marzo pero vamos a profundizar en un tema que verdaderamente sí es grave que sí necesita de algo más que una huelga de manifestaciones de gestos y de minutos de silencio necesita de otra acción más contundente hablamos de los casos de violencia la violencia de género de una cifra que avergüenza cada año y lo más triste y penoso que sigue creciendo muchos ciudadanos se preguntan sirven de algo las campañas de concienciación esos gestos como ponerse delante de los ayuntamientos en las fachadas cada semana para realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas no fue un buen año 2017 el pasado todo lo contrario y desde 2003 año en el que se comenzó a registrar oficialmente el número de asesinatos por violencia de género las cifras han oscilado pero para mal no han caído drásticamente han sido suficientes las puestas en marcha de leyes orgánicas y un sinfín de acciones para erradicar este auténtico drama de nuestra sociedad no y tampoco parece que el objetivo de prevenir se haya logrado esas reivindicaciones contra el maltrato la violencia y el acoso también han llegado desde hollywood la última gala de los oscars la del pasado domingo así lo ha puesto de manifiesto antes le voy a presentar a nuestros invitados vamos a comenzar por la dama guadalupe rodríguez partido socialista obreo español martínez perdón martín guadalupe martín siempre me equivoco es un apellido tan común buenas tardes bienvenidas buenas noches buenas noches javier ribas analista político buenas noches bienvenido iñaki raskin amigo que tal como estamos y lo bien que dices raskin y lo más que es partido amigo de lo complica lo complicado que es tu apellido podemos representa aquí a este partido buenas noches bienvenido julio comandador muy buenas noches bienvenido representan ciudadanos en esta tertulia y nuestro compañero de abc antonio gonzález buenas noches buenas noches se han excusado los compañeros del partido popular compañeros de tertulia que no han enviado hoy a este braserillo a un representante hoy ésta se queda un poquito más coja esta mesa como decimos del braserillo quería comenzar por el guadalupe viste la gala de los óscar del pasado domingo o han mencionado algún reportaje no no tiene un horario tan sumamente extraño que yo estoy en otros quehaceres y yo no me quedo hasta la una y media que empieza la gala luego durante la semana voy viendo algunos trocitos he visto la prensa pero tampoco le dedicó demasiado tiempo a la gala por los óscar de este año uno que estuvo participando en la retransmisión de una cadena de radio de la ceremonia sí que pudo ver cómo se reflejaba la lucha de las actrices por una igualdad más equiparable en las pantallas las denuncias contra algunos actores con el productor harvey westen a la cabeza denuncias ojo denuncias pero todavía no sentencias no condenas han dejado actores en el paro como es el caso de kevin spacey pero todavía no le han condenado en fin que el movimiento me too traspasó el cine las pantallas y se ha instalado en todo el mundo casos de acoso y violencia que con la ruptura del silencio están consiguiendo que las mujeres digan basta ya incluso a los jueces que quizá no estén escuchando a las víctimas a las víctimas todos sabemos de esos casos de reincidentes y ya estamos en el caso de violencia de género que tras agredir consuman la tragedia lanzó la primera para julio comendador de ciudadanos la primera valoración la falta de voluntad política todo pasa por la política señores esa falta de consenso para parar entre todas las muertes de mujeres e incluso de niños es el obstáculo para que esa cifra de casi 60 mujeres asesinadas desaparezca y se quede julio en cero bueno yo creo que crear conciencia es muy importante que no es lo mismo que decirle al ciudadano lo que tiene que hacer pero yo creo que experiencias en el pasado sí que tenemos en por ejemplo en nuestro país de que las campañas de concienciación han sido muy muy notables para bien yo que soy de los años 80 en recuerdo aquella campaña por ejemplo de ayuda contra la drogadicción yo la heroína ni la he visto en mis ambientes gracias a esas a esas campañas no es verdad que esa campaña vino luego de un plan nacional sobre drogas en el año 85 que al final fue lo que de verdad aterrizó en política que la erradicación de temas por ejemplo como ha sido el de la droga recuerdo la seguridad vial también en este país yo creo que es un ejemplo un ejemplo muy positivo seguimos con campaña de seguridad vial perfectamente hasta que no llegaron políticas como fue por ejemplo el por carne por puntos pues de verdad no se han ido erradicando de verdad esas cifras este tema de la violencia machista que comentamos bueno pues yo creo que todavía estamos en esa fase de concienciación donde más o menos yo creo que que no hay nadie que esté en contra de por supuesto levantar la mano y decir basta ante estas estas cifras que es verdad que como llegan siempre es una cifra que no llega nunca a la centena entonces es difícil de controlar porque siempre va a haber algún zumbado hablando mal y pronto que nos que nos que nos levante y nos saque de nuestras casillas cada vez que aparece un un caso de estos en la televisión entonces estamos en esta fase desde el los partidos políticos yo creo que hemos llevado un pacto contra la violencia machista que es muy importante y muy interesante que fue a finales del año pasado bueno podemos y bildu creo recordar que no han apuestado por ese pacto que vaya compañeros de viajes buscáis a veces y aquí pero bueno entonces en ese sentido yo creo que hay que ir dando pasos es verdad que hace falta financiación hace falta políticas serias y vamos a ir pasando de estas campañas de concienciación a la política no hablar de cara digamos ha pasado mañana que es el 8 de marzo y que va a tener lugar la primera huelga feminista porque hasta ahora siempre se ha dicho que vamos la celebración con celebración de la del día de interacción de la mujer trabajadora pero en este caso va a haber una huelga de la que supongo que hablaremos a lo largo de del debate y hablar de la violencia machista solo yo creo que sería un error yo digo es mi opinión personal yo creo que habría que hablar de más cosas pero evidentemente la violencia machista la violencia en general contra la mujer en este caso estamos hablando por el tema del 8m yo creo que empieza en muchos muchas personas desde casi desde la cuna porque hay y yo lo digo por mi edad y por mi experiencia personal cuando yo era chaval y imagino que antonio dará la razón se nos educaba un poco en el patriarcal en el patriarcalismo pero de la manera más más lógica de los años 50 60 hasta 70 era absolutamente normal que los propios enseñantes en mi caso los curas pero también me imagino que en apur y que pasaba lo mismo pues resulta que te separaban había discriminación la celebración en los colegios los niños aquí las niñas aquí y se te educaba para que mantuvieras ese estatus y ese estado de cosas durante toda tu vida es decir yo recuerdo de niño en casa yo yo no hacía nada prácticamente ni mi padre ni mi hermano era mi madre la violencia se tiene que ver tiene que ver a la raíz de los colegios no nos vamos a los colegios del ancho que viene aquella época hay un problema de educación porque digo que se ha venido instruyéndonos en una superioridad sobre a los hombres sobre las mujeres se nos ha educado en eso y de aquellos polvos estos lodos pero de verdad yo yo no 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 está en un colegio de cura yo no se me ocurre no sé ni un grillo vamos o sea soy la antiviolencia todas las terminar yo también soy antiviolencia claro te digo que esa forma de educar que ha puesto unas bases donde luego estas cosas que suceden seguramente no habrían sucedido de la misma manera ni en la misma cantidad si hubiese habido otro tipo de educación pero estábamos en una época donde estábamos viviendo aquí nacional catolicismo yo te digo porque es que ni mi formación y la de otra mucha gente después hemos tenido que desaprender lo aprendido y termino no se puede no no es que hay una cosa muy importante es que la violencia no sólo es la que estamos hablando de matar también es la violencia la de degradar la de insultar la de pagarle un 23% menos a una mujer por ser mujer o la del obispo muniña munilla perdón del obispo de san sebastián que además estudió aquí en el toledo en el seminario de aquí en toledo que se descolgó ayer diciendo que las feministas tienen al diablo en el cuerpo eso es hacer violencia también y de eso no se habla espero que tengamos más tiempo de hablar sobre tendremos que hablaremos de más cosas imagino al hablar de la mujer y creo entender lo que dice principio de esa posición dominante del hombre de décadas atrás en una cuestión social digamos que era la que era y precisamente en la fase que estamos ahora es de esa igualdad que yo creo que lógicamente no tienen nada que ver los tiempos actuales con aquellos que hablaba iñaki yo creo que todo el mundo hoy día conoce perfectamente las campañas desde el punto de vista social político que se hacen no y al fin y al cabo estamos hablando de delitos es que son delitos igual que cualquier otro que se comete pero además son delitos que tienen todavía más impacto social y mediático porque es la familia que es lo más importante creo que para cada persona es esa pasión que hay ahí y ese y ese drama no y en este sentido yo creo que hay que analizarlo por un lado de que es un delito que hay que atajar con una digamos unas penas adecuadas y por otra lógicamente la evitar que eso se produzca que yo creo que es lo fundamental se han dado bastantes pasos yo creo hacia de manera favorable pero todavía las estadísticas aunque no son a lo mejor excesivamente en el número me refiero pero insisto estamos hablando de familias de familia que es lo más sagrado que yo creo que tenemos cada uno de nosotros y en este sentido yo creo que hemos avanzado bastante sí que hay luego entraremos a ello imagino hay que hacer el foro de analizar caso por caso no se pueden demonizar tampoco al hombre por las mujeres y viceversa yo creo que crear más desigualdad por esta cuestión creo que es no es el camino adecuado hay que mantener esa igualdad pero analizando caso por caso si decía antonio que en definitiva todos los casos no solamente la mujer que ya es la dañada y la asesinada sino que son familias en 2017 fueron 48 mujeres asesinadas fueron ocho niños y quedaron 27 huérfanos la verdad es que lo que lo que llama la atención yo no voy a recurrir a cómo nos educaban que evidentemente tenía sus lagunas y somos fruto de una determinada etapa de una determinada etapa y de un concepto social de la relación entre entre hombres y mujeres y este problema no tiene tiene razón que era que era esa diferencia educativa y de comportamiento en las casas pero a mí me preocupa muchísimo que hayamos llegado a la conclusión de que hace falta un pacto de estado para luchar contra la violencia de género es que la situación es verdaderamente preocupante y es preocupante no solamente por las cifras de las mujeres asesinadas año a año y por y por sus hijos sino que es consecuencia de de un mal mucho mayor que nos llama la atención y que tenemos algo hemos hecho mal y algo hemos hecho mal cuando prácticamente la tercera parte de los jóvenes justifican la violencia y justifican que el hombre está por encima de la mujer y justifican que es bueno controlar el móvil y que tienen que tener sus claves de acceso a las redes sociales y que justifican que el novio controle que se pone su novia a mí eso me preocupa muchísimo porque nosotros somos fruto de una determinada generación de la que teníamos una educación pero yo creo que con el paso del tiempo lo teníamos que haber hecho mejor es verdad que ha habido un grupo de jóvenes que han crecido en unas condiciones relativas y que bueno que facilitan más la igualdad pero ahora estamos en un momento verdaderamente delicado cuando las cifras son esas pero el claro que siguen haciendo falta campañas mientras haya una sola mujer asesinada sigue hace falta campaña y sin ser asesinada siempre que haya una mujer maltratada acosada o controlada sus redes y su móvil claro que hace falta pero hace falta compromiso a las administraciones y desde luego ese pacto contra la violencia que han firmado sino todos casi todos los grupos políticos a mí me hubiera gustado que hubieran sido todos a todos cuando se hace un pacto nos hubiera gustado que fueran tres huevos duros más porque todo decirlo así pero también es cierto que hay un compromiso de dotación de 200 millones de euros que no se ha materializado vale el compromiso el gobierno no está cumpliendo el compromiso en guadalupe he hablado una cuestión que es así y yo creo que es un germen de muchos de los casos que ocurren y que esos jóvenes que entienden ahora esa necesidad de ser supremacistas para mujeres de donde se aprende eso es la es la pregunta donde se ha aprendido se puede acabar de esos pobres en los centros educativos que me gusta la respuesta es como lo que hablamos se tienen que recriminar esas actividades la respuesta es la cuestión no la hay porque hace tres programas hablamos de aquí del botellón estamos hablando de personas que no son personitas ya tienen 20 años 22 años 23 24 algunos 18 19 14 bueno pero a ver quién educa un tío de 19 años de la heroína es igual ahora el problema déjame que apunte algo que he tomado nota lo que ha dicho por ejemplo ha dicho antonio algo muy importante que es la grieta del sistema judicial que existe en esto pero estamos hablando ya de algo bastante grave son muertes son asesinatos son navajazos son huérfanos como has apuntado muy bien hay una grieta absoluta en el sistema judicial en el en el en el inicio lo he dicho hay jueces que sueltan a un tipo que ha agredido y le sueltan le sacan de la cárcel y va y mata a su mujer y luego pues que no sólo se ha mejorado javi en la cifra sino que se está empeorando yo no sé si es que hay un efecto boomerang con todas las campañas que se están haciendo o hablar tanto de esto no podemos decir que se está empeorando porque está produciendo no teníamos otro efecto tantos datos como ahora lo que sí que es cierto pero aparte de los datos lo que sí es cierto es que ahora la mujer tiene más más posibilidades de expresar y de manifestar esa violencia que antes se callaba y que era violencia doméstica se llamaba era violencia en casa eso no importaba era cosa de familia era cosa de puerta para adentro es cierto que gracias a políticas y gracias a la conciencia conciencia perdón conciencia que ha tomado la mujer y la lucha de la mujer en gran parte eso que era doméstico ha pasado a ser un problema social es un problema social hablábamos de las causas las causas siempre lo ponemos en la educación pero es cierto que cuando la educación era machista era retrógrada y era y era imbuida por la religión y tal teníamos una conducta machista pero ahora de acuerdo con los datos que estaba diciendo guadalupe efectivamente el 27 por ciento de los jóvenes ven como algo normal actitudes absolutamente de control de su pareja femenina lo cual dices oye el sistema educativo es muy diferente al de los años 60 que está pasando que hay ahí detrás y está claro que la violencia y un factor intrínseco al ser humano el ser humano es violento el ser humano tiende a imponerse tiene necesidad de vencer y de poder sobre el más débil y ese es un factor que tenemos que tener también en cuenta cómo reprimirlo y en cuanto a lo del tema judicial los jueces están para actuar a posteriori no a priori el problema del machismo no es que los jueces suelten aún aún a un agresor a un asesino el problema del machismo se da antes se da cuando el agresor mata una mujer y parece que tiene derechos sobre la vida de la mujer y sobre la vida de toda esa familia introduzco otro debate otro punto en el debate acabas de hablar de machismo niña que hablaba de feminismo y los datos que voy a volver a recordar durante los últimos 15 años alrededor de 920 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas en demasiadas ocasiones como apuntaba también guadalupe martín a los hijos de éstas en 2017 48 asesinatos durante este año que finaliza también ocho menores han encontrado la muerte a manos de sus padres o de las parejas de su madre estamos hablando de asesinatos porque los políticos introducen la frase violencia las palabras violencia de género antonio bueno no es que claro cuando es que yo hablo yo estoy hablando todo todo durante todo el debate estoy hablando de asesinatos y de muertes perdón y resulta que los medios de comunicación aparece el término el término violencia de género porque hemos escuchado mucho en los telediarios en ese informativo una mujer ha muerto por violencia de género no ha muerto por asesinato si empezamos si empezamos a hablar desde los medios de comunicación como yo estoy haciendo aquí ahora mismo en teletoledo de asesinatos puro y duro la grieta del sistema judicial meterá a esta gente en la cárcel por asesinato es decir muchos titulares de medios que aparece violencia de género de una mujer asesinada como víctima de violencia doméstica que es la forma más dulce no es que no es que no es que no se ha sido asesinado que hacemos los medios de comunicación esto bueno si efectivamente a veces utilizamos eufemismos para definir determinadas cuestiones pero yo mi primera intervención he hablado que son delitos puros y duros asesinatos además son delitos primarios es de lo más primario insisto del ser humano es decir esa sensación yo soy más fuerte solamente porque yo soy más fuerte tengo un derecho sobre ti y controlar eso en una situación determinada pues es muy complicado y entonces claro igual que la gente también roba y hace otro tipo de delitos en este caso es un es un delito mucho más grave porque no solamente hay un afectado más directamente es toda una familia en una estructura familiar que eso es y entonces entonces estos hermanos de los jueces lo que pasa es que no se puede solamente fijarse en la punta del iceberg porque hay una cantidad de micromachismos y de comportamientos de gente que debería estar dando ejemplo y a las que se le ríen las gracias y luego todos los tiramos de los pelos y nos besamos los cabellos cuando llega la cosa al asesinato pero quizás estoy hablando ahora mismo por ejemplo de alfonso rojo un periodista colega nuestro era jesús que se dedica a llamar gorda a la gente con toda impunidad y eso es un micromachismo y es claro que lo es y de llamado colada con la gorda abuelita populista ama a la carmena y el líder de su partido y el líder de su partido dijo a una compañera mía pero no no le dejar terminar porque amarillo montero dijo que había que pegarla hasta que sangrar perdones perdones y aquí estamos estamos en un debate no es una conversación no el moderador no el modelo no es un muñeco pero también le digo que el periodista amarillo montero sí sí amiga mía sí 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 personal pero es verdad lo de alfonso rojo y es verdad lo de pablo y que quiso azotar la que lo dijo en un twitter hasta que sangraras pero yo he escuchado al decir es alfonso rojo o por ejemplo cosas como que se han ocultado y usted se lo sabe también yo creo que es mucho más grave que un líder político y que el jefe del estado le tiene un plato a su mujer en mitad de la mesa pero 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 y se lo tira sofía y no se dice nada y lo sabemos este señor es el líder de su partido el señor pablo iglesias quiere gobernar este partido se pueden conseguir porque se senta para ese tipo de cosas y a mí me parece grave porque claro que si está usted tapando lo que no me contesta lo de paul iglesias no tengo nada que contestar de pablo iglesias yo no le he visto que es el líder de su partido de podemos y ha dicho otras cosas pero no es grave decir es gravísimo pues ya está gravísimo claro que hay machismo pero en todas pero todos los sectores de la sociedad tipo de cosas que suceden en estamentos que deberían estar dando ejemplo de hacer clase política estoy de acuerdo pero también clase periodística y la jefatura del estado o no se puede generalizar hay que ir lo que digo casos concretos disculpa pero tú es que todo eso genera un pozo y genera un ambiente donde se posibilitan este tipo de cosas no sabemos que las redes sociales también son un cultivo muy importante porque hay unos de manera dando la cara es cierto y otros en la impunidad de que es no sé quién pues en fin a que es irreproducible la red de esto tiene un grupo y vamos a ir más breve porque vamos a una pausa todos comprimimos con más gente y lo que a estas alturas debe ser intolerable es convertir en normalidad normalizar esos pequeños micromachismos a los que nos enfrentamos todos los días parece mentira que si nosotras con la edad que tenemos nos hemos visto que hemos tenido que enfrentarnos a ellos durante muchos años pues parece mentira que nuestras hijas todavía se tengan que enfrentar a que un bárbaro diga oye bonita cuando eres una profesional como la copa de un pino y estás dando a una asistencia sanitaria o estás atendiendo a un perro en una clínica que me da igual pero lo que no puede ser es que el hecho de manifestar esa superioridad ese desprecio hacia el trabajo de las mujeres esa falta de consideración el otro día hablábamos de la brecha salarial a un corte publicitario y cuando una señora va a un bar y le dice al camarero oye tú me parece una falta de educación y yo me dirijo me dirijo un camarero en esos términos pero yo a estas alturas con los años que tengo a mí no se me dirige nadie diciéndome oye bonita no y nos tenemos que enfrentar a detalles de micromachismos que se empiezan a normalizar y eso es muy preocupante vamos a una pausa julio tenemos que ir a una pausa luego intervenir sobre el tema lo repito estoy un poquito guerrero porque evidentemente guadalupe también hay micros feminismos o micro feminismo con muchos por ejemplo bueno y con camareras pero también con hombres también también con hombres la sociedad sí pero la huelga también está abriendo una vamos a hablar de ello una gran brecha para celebrar el día de la mujer lo que hace es poner las entradas baratas para el fútbol bueno pues un gesto y este programa no es nada machista porque estamos emitiendo en el mismo momento en el que se está jugando un grandísimo partido de fútbol no le voy a decir el resultado de lo que están diciendo por aquí porque hay gente que no le gusta el fútbol cinco mujeres y un hombre claro nunca bueno vamos a una pausa que me están diciendo ya que tenemos que ir a una pausa publicitaria para que ustedes escuchen o peán también unos buenos mensajes luego hablamos de esa brecha que también se está abriendo una una huelga la de pasado mañana porque hay opiniones dispares y un desacuerdo también entre las propias mujeres en seguida aquí en el braserillo seguimos también aquí en las pausas publicitarias en estos recesos que hacemos el debate continuo de bastante bastante caliente además violencia de género no asesinatos de mujeres 47 con niños niños huérfanos asesinatos a manos de asesinos de personas que son culpables grieta en la justicia campañas que se hacen pero como decía julio comendador él por ejemplo le hicieron efecto las campañas que tenían que ver con con la droga la fundación de ayuda contra la drogadicción que lleva machacando años y años se lo digo porque algún anuncio me ha tocado hacer alguna vez las campañas de las dgt pues la gente levanta también el pie del acelerador o bebe menos pero no se han conseguido esa es la realidad no se ha conseguido en estas campañas contra el acoso contra la violencia de género que no nos gusta por lo menos a mí esa palabra me gusta más la palabra asesinato para que de verdad tome el cariz de lo que es un grandísimo delito como decía antonio gonzález jerez y todo en esta semana del 8 de marzo pasado mañana una huelga que ya se cataloga como feminista a las claras desde diversos sectores y también de diversos grupos políticos decía ahora mismo julio comendador me estaba comentando tienes un problema en tu trabajo por ejemplo porque hay mujeres que quieren hacer huelga y otras que no pero estoy viviendo al final bueno pues la manera en cómo se está desarrollando la huelga no sé en otros colectivos empresas públicas en empresas privadas en la mía en concreto que es una empresa grande pues se está señalando de mala manera a la compañía a las compañeras que no están dispuestas a hacer huelga en este sentido se ha ofrecido con total libertad del mundo pero siempre estamos con hacer un feminismo que es de todo menos equitativo al final y yo creo que esa es la idea es una huelga que se plantea feminista pero antes hablábamos de lo mejor que estamos utilizando mal lo de la violencia de género pues a lo mejor también es que estamos utilizando mal el concepto de feminismo porque feminismo es equidad si hay una mujer que libremente elige no hacer huelga ese día de verdad que se están viviendo un momento muy tensos discusiones sí bueno hay una brecha que se ha abierto entre las mujeres eso está clarísimo porque hay opiniones de todo tipo y entre las propias mujeres javier que eso es normal no en una huelga feminista que el error quizás sea en calificarla como huelga feminista en toda huelga una huelga es un conflicto en el cual unos están de acuerdo y otros están en contra unos quieren hacerlo y otros no eso la brecha siempre se ha abierto en cualquier huelga que ha habido la huelga es un derecho fundamental reconocido por la constitución y eso por lo tanto para los que creemos y queremos la democracia es sagrado contra la huelga de los controladores aéreos y está contra quién va pero huelga está de acuerdo con algunos de los convocantes que yo personalmente puedo estar en profundo desacuerdo sabes que han tenido que inventarse incluso para quien tiene que ir la huelga porque la delegación del gobierno no dejaba en las delegaciones del gobierno no dejaban hacer la huelga porque tú tienes que ir contra alguien contra los obispos contra el gobierno contra el compañero de podemos las huelgas no tienen por qué ir contra nadie las huelgas no no las huelgas es un instrumento para defender un derecho punto o sea que eso puede ir en contra de quien tiene tres puntos que esta huelga defiende pues no lo sé exactamente porque te digo pero como concepto ningún problema y eso de que abre brechas como toda huelga no he visto ninguna huelga y algunas se han conocido entre hombres también que haya sido algo en la figura del esquirol existe desde que la huelga existe que por cierto es un derecho que se ganaron muchos trabajadores algunos con la cárcel de de la mujer eso las mujeres que no van a ir a la huelga sobre las mujeres o escribió la huelga como mujeres para dejar de manifiesto su condición femenina y los muchos problemas que siguen teniendo por el hecho de tener esa condición femenina javier me parece perfectamente como analista político te digo y desde el punto de vista de ciudadano qué bonito hubiera sido el día 8 de marzo plantear como estamos planteando en este programa de televisión una huelga masiva de mujeres y de todas las mujeres contra los asesinatos no no contra la tontería está la violencia de género minutito de silencio salimos a la fachada de los ayuntamientos contra los asesinatos estamos todos de acuerdo o estaremos de acuerdo pero en contra pero no se está logrando porque es el tema del debate de hoy bueno se están logrando muchas cosas tampoco es una huelga laboral puramente es que es el que está comentando que es una huelga mucho más que va mucho más allá yo diría que es una hasta una huelga emocional es una huelga donde se va a hacer huelga de consumo de cuidados cuidado de cuidados para manifestar a los niños tampoco se los va a atender no lo que se va a hacer lo que se va a hacer es pedir a los hombres a los personas mayores si vamos a hacer una caricatura de la situación tan grave no no claro lo podemos hacer mira eso sinceramente yo tengo que decir lo que es que hay micromachismos en vuestras actitudes lo voy a decir claramente hay micromachismos en esta compadreo que se está pretendiendo desnaturalizar y quitar la importancia de una huelga como la que se va a hacer todo lo contrario bueno es lo que yo pienso todos los años el 8 de marzo hasta ahora hasta ahora hasta ahora el día 8 de marzo era sin más algo que asumía perfectamente y asimilaba el poder y el estado y tal y la sociedad era una idea del hombre era simplemente el día de la mujer trabajadora yo me acuerdo que el dibujante no perdonan algo que era era entonces lo que digo es que era el día de la mujer trabajadora y entonces iba a hacer un comentario sobre jota remora que es un dibujante que hizo una viñeta muy muy curiosa porque decía el 8 de mes el día internacional de decir cosas bonitas y es casi así era hasta hace poco pero esto cambia este año cambia rotundamente con esta nueva forma de enfocar la huelga y eso es algo importante hay un antes y un después a partir de 2018 y no me parece nada bien que os riáis de algo porque estáis opinando implícitamente ya que ha hecho como una pregunta llevamos años celebrando el día internacional de la mujer y porque este año añadimos esto lo que estamos invitados a posibilitar a las mujeres esposas que tiene que hacer lo que ha generado lo que ha generado es una discusión y poner poco en solfa esta cuestión mientras que otros años había creo una unanimidad absoluta porque este año creamos esta discusión la pregunta es por este momento de este año el ejemplo que te puesto antes del pacto de la violencia de género que estaban todos los grupos políticos en el parlamento unánimes como dice guadalupe que ya pueden haber sido tres huevos duros más pero nos quedamos como nos queramos porque podemos no entra ahí y se queda de la mano de bildu sin apoyar a ese pacto de violencia de género prefiere un 8m desvirtuando un día que había sido de unión de todos los españoles y de todos los grupos políticos para crear conciencia porque esto no va a ser de un día para nosotros tenemos una visión global una visión global integral de la situación por favor que ya más tenía que sonar la voz de una mujer ahora o sea que ya habíamos invitado también absoluto de por cuál es el motivo de la huelga déjame que diga una cosa y que informe a nuestros telespectadores habíamos invitado a la periodista de un diario que tiene representación aquí en la capital de castellamancha no ha podido venir ya vamos y habíamos invitado también a la directora de un medio de comunicación de un digital de un medio de comunicación que hoy tenía médico indiscutible no podía tampoco venir me hubiera gustado que también la mesa hubiera sido así y repito que no hay nadie del partido popular porque se han excusado que no han presentado ningún representante en este braserillo que siempre cuenta con las voces diversas de diversos grupos políticos dice que no tenemos ni idea de por qué yo se lo preguntaba javier de por qué la huelga se han dicho tantas cosas que nuestras cabezas ya no dan sí y fíjate que yo la tengo ya importante el día 8 de marzo desde hace muchos años se viene celebrando que es el día internacional de la mujer punto no trabajadora internacional de la mujer si alguna vagabra no seré yo quien diga pero la gran mayoría de las mujeres si no según una faceta es en otra trabajan este año lo que ha habido es un movimiento internacional es decir basta ya basta ya porque si somos más del 50 por ciento de la población se trata de decir si las mujeres paran se para el mundo ese es el objetivo no es una huelga planteada contra nadie contra nadie si contra todos aquellos que siguen movilizando y que siguen implantando que tienen el poder guadalupe bueno si los que tienen el poder y cada uno en nuestro ámbito de poder jesús cada uno en su ámbito de poder porque cada uno en su esfera en la que se mueve también puede aportar algo porque se hace esto pues evidentemente hay una causa fundamental que es la lucha contra la contra la brecha salarial otros años ha sido contra la violencia y otros años ha sido con otros motivos pero ahora el hacer un movimiento mundial en el que participan ciento setenta y cinco países que la convocatoria es mundial aquí en un principio quienes dan el paso de decir españa también va a participar de esas huelgas son los sindicatos y determinados movimientos feministas se hace un manifiesto que no es del gusto de todos el manifiesto lo ha hecho un sector yo no comparto totalmente lo que dice ese manifiesto pero lo que no haré nunca es ponerlo en ridículo lo que no haré nunca aunque algunos no perdona julio déjame que termine déjame que yo he empezado diciendo que yo con algunas cosas de los términos que utiliza puedo puedo no compartirlos pero ridiculizarlo nunca otra cosa es que desde la esfera desde la posición de poder uno apoye o no apoye la huelga a mí me sorprende que a estas alturas o sea yo tengo ciertas comodidades en mi forma de vida vale pero entiendo que muchas mujeres que están a mi alrededor no las tienen y yo me siento solidaria por supuesto que apoyó por supuesto y si tengo posibilidades de decirle a alguien que se una a la huelga por supuesto que eso lo diré es verdad que yo pues por la mañana voy a hacer la huelga por la tarde ya hace tiempo que me comprometí a acudir a un acto y no les voy a dejar sin acudir al acto voy a ir al acto de un pueblo de aquí de la provincia de toledo pero lo que está claro es que claro que hay motivos para hacer huelga la brecha salarial por supuesto la violencia también las desigualdades también pero es que la pobreza del mundo tiene cara quiero terminar quiero terminar quiero terminar este quiero terminar este este asunto que hemos tratado hoy de vuelta a las raíces del del inicio asesinatos señoras y señores y quiero una valoración de cada uno javier ribas no sólo ha mejorado las cifras sino que han empeorado se apunta desde muchos sitios la presión social que sería muy importante para que este año 2018 ya se fuera erradicando justicia nada de brechas ni grietas en la justicia por ejemplo esas mujeres que esos jueces que no se cree en la palabra de las mujeres y las niñas en los jugados también dice antonio hay muchos casos luego también cuando se anuncian cosas pues bueno hay que hay que hay que demostrarlas también pero se minusvalora se minimiza también el riesgo de las mujeres asesinadas y creo desde mi punto de vista de ciudadano que si no se toman unas cartas en el asunto ya de una manera contundente contundente esta lacra va a continuar porque la mujer es la protagonista desgraciadamente de esto que llaman violencia de género y que todos aquí estamos de acuerdo que son asesinatos una valoración de 20 segundos por favor para cada uno que hay que hacer el javier está claro que la educación por sí sola no basta hay un factor intrínseco personal que también influye y quizá haya que ver ese aspecto la justicia en españa tenemos las leyes penales más duras casi de europa de los de las más duras no corresponde a los juegues a los jueces nada más que dictar sentencia no dictar leyes que eso para eso está el poder legislativo y sobre todo el problema es un problema social no podemos centrarnos en que es un problema de jueces un problema de políticos o un problema de mujeres es un problema de toda la sociedad y mientras no lo veamos así no seremos capaces de afrontarlo con determinación yo coincido básicamente es decir lo primero y más importante es la cuestión de la educación eso es fundamental a país esa es la base que debe sustentar una mejora en este aspecto luego lógicamente cuando se producen casos que vemos todos los días hay que aplicar las políticas sociales que las administraciones diferentes puedan poner encima de la mesa y todo culminado también con una estructura judicial un sistema judicial que permita pues erradicar en lo mediano posible estos casos y también básicamente estoy de acuerdo en todo eso que estáis comentando lo único que yo insisto porque me parece fundamental y debo hacerlo que el la punta del iceberg es el asesinato lo que hay que contemplar todo lo que pasa por debajo que a veces salta y se produce el asesinato y salta la libre pero todo eso hay que corregirlo insisto y cuando antes hablaba y perdóname con de alfonso rojo no lo decía por decir es que es director del periodista digital que ayer a mi compañera maría díaz y presidenta de las cortes de esta de este territorio le llamó una barbaridad si se quedó tan ancho es que no te he dicho que no entonces es que no te he puesto en duda no digo por porcentaje igual que cuando he dicho lo que he dicho del jefe del estado lo digo porque están los libros no es que me lo haya inventado yo son cosas que sabemos de gente o el obispo munilla de ayer que gente que tenía que estar dando ejemplo y dar ejemplo contrario pues también otros políticos por ejemplo de concejales del ayuntamiento de madrid también han atacado a una chica que conocemos todos que es irene villa haciendo chistes y demás también es un machismo no cantan micro machismo bueno estamos reestructurando y dejando claras las cosas ciudadanos respeta la huelga al cien por cien como aquí cuando lo que es algunas apreciaciones a su libre albedrío lo quiero dejar súper claro de hecho ciudadanos va a estar en la manifestación del 8 de marzo como ha estado todos los 8 de marzo desde que nos han precedido no lo he dicho antes con ciencia acción lo veo fundamental por eso yo creo que hay que buscar puntos de unión no puntos de separación excluyendo a el concepto de feminismo pero bueno nosotros seguiremos teniendo la mano y sobre todo teniendo la mano en las políticas y por eso le hemos apretado al pp con permisos de paternidad con ayudas a escuelas infantiles entre 0 y 3 años con ayuda de mil euros para luchar por esa brecha salarial que en el fondo es la que está haciendo que ahora el hombre esté en posición de poder sobre la mujer ustedes pueden seguir en la pancarta y si y no apoyando ni siquiera un pacto contra la violencia de género y nosotros seguiremos en las políticas que lo que nos pide nuestro votante y entiendo que el ciudadano todo el mundo está de acuerdo guadalupe cierra tú debes cerrar tú este asunto creo que todo el mundo está de acuerdo en que además es que además se dice desde todos los partidos es que no hay voluntad política que no hay un pacto político que los partidos políticos que tienen que legislar en el congreso que no que no dicen no ponen herramientas a los jueces para que de verdad esto se erradique los señores que matan a la cárcel y luego ya es necesario un compromiso muy importante recursos públicos desde distintos frentes no solamente en el ámbito judicial sino también en el ámbito educativo pero también otro tipo de recursos públicos que las políticas más sensibles para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género porque antes de ser asesinadas hay una historia de violencia de 6 y 7 años yo creo que los recursos públicos se tienen que aumentar considerablemente en facilitar que las mujeres denuncien que no oculten su situación por silencio que tengan un apoyo suficiente para salir adelante pero todos tenemos la responsabilidad de tolerancia a cero en eso se ha ganado en el romper el silencio una segunda muy rápida solamente decir sobre que la gente no sepa y eso que además debajo del alfonso rojo otra vez debajo del balcón de antonio el día el día 8 a las seis y media va a haber en pasado mañana el pasado mañana en la plaza de zocodobel una concentración de la que se partirá la manifestación y se pide a la gente a las mujeres concretamente que pueden el delantal en las fachadas balcones ventanas etcétera las que no pueden hacer las que no pueden hacer la huelga porque hay muchas mujeres que no podrán hacer la huelga muchas mujeres no podrán hacer la huelga quien tiene independiente en casa no va a poder hacer la huelga y como tú bien dices si paran las mujeres se paran esta huelga se va a hacer todos los años entonces en mi empresa se ha convocado vamos en la huelga y libremente cada cual terminemos la huelga se convoca si una si el éxito de una huelga está en el máximo seguimiento de en este caso de los trabajadores que son las huelgas que hemos vivido hasta ahora si el 50% de la población para la mitad de esa mitad ya es un éxito sí pero lo que fue un éxito por ejemplo fue cuando cuando asesinaron a un señor llamado miguel ángel blanco en españa y salió toda españa a la calle hicieron una presión social absoluta aquel día sí sí efectivamente es que estamos hablando de que han matado 47 mujeres y quieres que lleguemos a los 800 mujeres muertas hay que salir a la calle no hay que salir a la calle quizá por esto dar la huelga pero la huelga contra los asesinatos contra la discriminación bueno vale yo creo que no estoy desenfocando la vida de una persona es igual para la vida y el asesinato es lo mismo es un delito es un delito estamos de acuerdo pero aquel día aquel día hubo antes y un después y quizá no digo si hiciéramos todos los esfuerzos todos los medios de comunicación los partidos políticos todos para erradicar está hablando un hombre de este asunto ahora mismo y estoy defendiendo esa postura de una mujer y yo veo en twitter se consigue el titular y les se consigue muchas cosas con la presión social y ojalá el 8 de marzo pasado mañana mañana con esa presión social las mujeres consigáis muchas cosas pero los hombres están para apoyar que la mujer que usted cree usted cree que este vaso de agua costará algún día más que un vaso de cava de champán de whisky del mejor vino de la vuelta después de la publicidad no 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 pero cree que que costará no porque tenemos que dar este paso a este paso firme para ser precio de saja pues el agua el agua que nos lleva que nos cae en los últimos días como gloria bendita de gusto antonio respirar e incluso mojarse vamos agua que tiene que llenar pantanos y pantanos que lo tiene que guardar y almacenar para que no tengamos emergencias por sequía en el futuro bebemos agua estamos viviendo agua agua que no has de beber déjala que la guardemos que hace falta he cambiado hasta él el chascarrillo si por algo nos hemos alegrado estos días es por eso por la lluvia escuchar como jarrea es música para los oídos incluso meterte en los charcos a ver en qué charcos se meten nuestros analistas para darles a ustedes una visión más clara de lo que hay que hacer para que no nos falte este bien tan escaso porque el agua ya es un problema de estado pero para comunidades como la nuestra para castilla la mancha del agua es un problema regional y vital que les voy a contar yo a ustedes que nos ven en toledo en talavera de la reina o en las localidades ribereñas del tajo y del alberche este es un problema crucial y vital la ciudadanía pide a grito soluciones menos trasvases y que el arco político se ponga en esto como en el caso anterior de acuerdo de una vez y lo que tienen claro quien juegue políticamente los ciudadanos que quien juegue políticamente con el agua o lo utilice como arma arrojadiza está jugando con el dinero el progreso y el futuro de zonas muy localizadas y muy cercanas antonio vuelvo a ser tan vehemente como anteriormente porque podríamos haber dicho bueno vamos a hacer un programa hoy sobre el agua sobre la violencia de género dedicada al 8 de marzo no hoy quiero que vosotros os mojéis nunca mejor dicho y de verdad a ver qué soluciones podemos aportar qué visión tenemos que tener tan directa sobre el tema del agua ya está bien eso es lo que está diciendo la calle no sé si también medidas más contundentes vamos a necesitar los toledanos porque el tajo que no es tajo es un charco lleno de espuma esta vergüenza que otra vez el pacto de político lamentablemente como tú decías al principio hablar del agua precisamente cuando estamos recibiendo más agua que nunca en muchos mucho tiempo es un poco en contrasentido pero vamos precisamente la noticia en esta política de del agua es ese posible pacto de estado ayer a veces publicaba una doble página creo interesante en la que se habla que pp y psoe era el titular última en sus propuestas para lograr un pacto nacional del agua en verano es decir yo creo que esto sí que es una noticia para empezar que el pp y partido socialista se pongan de acuerdo en algo hoy precisamente no se han puesto de acuerdo en el pacto educativo pero esto parece que va por buen buen camino y es que además hay una cuestión importante tú decías tema de la política los territorios empujan esto no puede ser no puede ser que castilla la mancha esté la situación que está que murcia y valencia con sus reivindicaciones esto puede estallar en cualquier momento sobre todo cuando falta el agua con lo cual parece ser parece ser pero hasta que yo no lo vea no lo creo pero voy a ser por un crédulo pero esta vez parece que hay un intento cada cual con sus premisas luego las analizamos vamos a ver qué van a decir los políticos porque ahora sí me tengo que ir a publicidad en aquí pero voy a dejar arriba para que luego guadalupe por ejemplo haga alusión a lo que ha dicho lo que ayer dijo mariano rajoy que insta como ha dicho antonio a ponerse de acuerdo por el agua mientras sigue la polémica en castilla la mancha el presidente del gobierno ha dicho que es uno uno de los problemas más importantes de este país señor rajoy para los toledanos es uno de los más importantes no es vital el agua el agua es vida el agua es progreso el agua es trabajo hay mucha gente que se ha ido a trabajar fuera porque las localidades ribereñas no hay agua y no pueden regar por cierto que también el señor rajoy va a recibir dentro de mañana pasado unas horas a los regantes murcianos que vienen del levante y vienen precisamente a protestar a madrid a decir que que hay de lo mío pues enseguida todo esto lo debatimos aquí en un bracerillo muy caliente más que el fútbol tenemos ganas de nuevo de tocar el tema del agua porque es que ha sido un tema recurrente pero pero para nosotros no lo es en este bracerillo el agua es un asunto vital y sobre todo en la provincia de toledo y en castilla la mancha el agua los trasvases ya anunciaba antonio adelantaba no que también estamos en el mismo bucle de lo que llaman pacto de estado por la violencia de género pacto de estado por el agua javier ribas la ciudadanía está muy harta en este asunto está tomando nota llegan las elecciones y evidentemente van a tomar nota también de quien defend defienda los intereses del agua en castilla la mancha lo que pasa que el agua es un problema desde hace muchísimo tiempo lo que sucede es que siempre se ha enfocado y en esto hay que dar muchas gracias también a los ecologistas como un problema ecológico ayer el tajo los que vivimos en la ribera el tajo el agua era poco menos que lo fundamental para se hablaba del cauce ecológico se hablaba de agua para para que hubiese fauna los ríos hubiese la flora que correspondía etcétera sin embargo el agua es un factor económico de primer nivel de hecho es lo que crea riqueza ahora nos estamos dando cuenta en esta región y sobre todo en esta provincia que por la falta de agua hay grandes empresas que se plantean venirse aquí o no teníamos el piu de fútbol el otro día teníamos incluso amazon grandes empresas que necesitan agua y es cuando nos hemos dado cuenta que el agua es un factor eminentemente económico y si no hay agua no hay riqueza y si no hay riqueza y despoblación hay pobreza y hay miseria y esto es lo que ha vendido murcia muy bien desde siempre murcia ha vendido población ha vendido turismo ha vendido industria ha vendido agricultura ha vendido riqueza y por eso le han dado el agua murcia mientras que aquí hemos hablado de pájaros que está muy bien y es fundamental pero hemos dejado que sólo los ecologistas defiendan un bien que es fundamentalmente de riqueza para nuestro ojo que desde el levante vienen a madrid creo que no sé antonio si tendrás todo el dato pero ya se anuncia movilizaciones manifestaciones en madrid para decir que hay de lo mío problemas de sequía también en el levante español tenemos que continuar con los traslases alcalde les ha invitado a que vayan a ver los pantanos de cabecera claro ya que viene a madrid también si no hay venís a pedir y no hay el julio comentador ciudadanos qué postura tiene acuerdo nacional otro acuerdo nacional necesitamos está claro ya parece casi recurrente es verá que este tema es distinto a lo que pueden ser otros pactos nacionales como el de educación pensiones en qué sentido en que partiendo de que es otra evidencia clarísima de la sequía porque el 2017 ha sido creo que el segundo año en 50 años con mayor sequía cambio climático que a lo mejor si no te gusta lo de cambio climático porque lo ves que está desvirtuado el término sequía lo llamamos como quieras pero sequía desertización todo eso son evidencias están todos los estudios sobre la mesa y hay que poner medidas sobre ello como bien dice javier ahora parece que nos alarmamos es que nos hemos tirado 40 años promocionando la industria el comercio el turismo el tercer sector y se ha ido el agua por el sumidero por el sumidero nos hemos quedado nos hemos acordado el tema de las infraestructuras las tenemos como de la época del franquismo y no se ha tomado medidas y es curioso y por eso decía que no es lo mismo que con el tema de la educación que es verdad como los partidos grandes para los viejos partidos vamos a decir porque ya lo de grandes ya no sabemos quién es vamos a la cara de los viejos partidos como mira ciudadanos a esto que hizo el peso los viejos partidos incluso con mayoría absoluta no han afrontado y han puesto sobre la mesa este es mi plan como a lo mejor si lo han hecho el pepe julio y con el pepe ha pasado lo mismo con el pepe puso algún plan aquel famoso plan de andar sobre la mesa llegó zapatero y lo desvirtuó nunca ha habido esta voluntad de verdad pero porque apuntaba antonio a la clave de todo esto no tenemos un proyecto de país tenemos muchos varones y murcia aragón en su momento y cataluña que apretaron mucho andalucía extremadura castilla la mancha por supuesto y no nos creemos este proyecto de país faltan mensajes valientes y yo me río de esta esperanza que tiene antonio que ojalá en verano estemos hablado hablando de un pacto pero con unas elecciones tan cerca pero gobierna el partido popular en valencia en murcia en el levante español aquí en castellana mancha gobierna el partido socialista pero aquí gobernó el partido popular y tampoco hubo acuerdo cuando estaba la señora cospedal pues por supuesto es claro que este es el asunto tengo el dato este miércoles nato de país mañana tenía aquí encima de la mañana miércoles regantes agricultores sindicatos sobre todo de levante se van a manifestar en madrid perdón frente al ministerio de agricultura pesca alimentación y medio ambiente para reclamar una mejora de la gestión hídrica y un trato equitativo en cuanto al precio para que los regantes de levante se equiparen al resto de usuarios de españa sí pero hay una cuestión cuando llevamos con este asunto décadas pero a veces como suele ocurrir no nos acordamos de santa bárbara hasta que truena es que el nivel de los embalses es vamos no se conoce otra cosa igual además os recuerdo en que parece que no cuánto tiempo llevamos sin el trabajo del trabajo segura o sea que era una constante durante décadas es que ya no se puede estar es decir que hay elementos objetivos es que no hay agua entonces los políticos se acojonan vamos a decir cuando ocurren cosas así es que que hagas el grifo y no salga el agua es muy duro por eso es insoportable tengo que decir también para la gente que nos ve desde madrid que desde teletoredo que lo sigue desde la comunidad de madrid pues que se van a repartir en la plaza de callao entre otros puntos también de la capital 25.000 kilos de frutas y verduras producidas en levante desde las 10 hasta las 12 pero pregunto yo pregunto guadalupe pregunto pongo encima de la mesa esta gente viene mañana a madrid hemos sido algún castellano manchego o algún toledano a la plaza de callao en todos estos años a protestar somos a repartir que no a repartir no a protestar para que no se lleven el agua vamos a ver estos señores como están de acuerdo con la huelga y javier rivas está tan de acuerdo con la huelga huelga bien intentó todo su derecho no antonio de protestar mañana de madrid ante el ministerio de agricultura pero nosotros los toledanos los talaveranos los de castilla la mancha que nos están esquilmando según nos están esquilmando el agua se están llevando el agua hemos ido a la plaza de callao hemos ido a protestar lamentable lamentablemente el trapase lleva funcionando 40 40 37 no sé si son 38 los que va a hacer pero después de 38 años que en algunas zonas no ha habido una sequía tan alarmante como hay ahora pero pero también ha habido temporadas de una sequía muy importante se lleva ya unos pocos años el premio a la solidaridad le tenemos los castellanos manchegos por supuesto ellos van a repartir fruta nosotros no podemos repartir cubos vacíos porque de agua no podemos repartir en más cuando no van a protestar guadalupe van a protestar pero déjame que te diga aquí durante 40 años de trasvase hemos visto igual que vemos ahora las imágenes del trasvase que sigue siendo cada vez que se ven las imágenes más vergüenzada y han sido 40 40 años de silencio absoluto de la población salvo una manifestación grande que hubo en talavera a la que acudimos 20.000 bastante ciudadanos y salvo los recursos que ha presentado el gobierno de castilla la mancha que encima tienen la de fachatez de delegárselos claro el hacer el recurso cuando ya se ha producido el trasvase y después es que el agua no vuelve para atrás pero todavía no ha sido nadie capaz ni de la confederación ni del ministerio de agricultura ni de ningún responsable de decirlo cuál ha sido el impacto económico social y sobre todo sobre la población y la despoblación que ha producido en muchos pueblos de castilla la mancha el el dicho es otra fase para nosotros la situación es completamente insostenible completamente insostenible nosotros no podemos permitir que aunque se repartan frutas camiones y camiones de frutas ellos venden porque han podido regar pero aquí no se ha podido regar y los municipios ribereños que desde luego les invitamos a que vayan y vean cómo están los embalses así no han podido producir absolutamente nada y que la pequeña el pequeño ingreso económico que había porque había gente que iba actividades de ocio y de turismo rural a los a los embalses ha dejado de ir aquellos pueblos están completamente esquilmados y yo creo que desde el gobierno de castilla la mancha se tiene que seguir dando esa batalla pero los ciudadanos nos podemos quedar en casa voy a trasladar unas palabras de claudia alonso que ha estado muchas veces aquí nos hubiera gustado que estuviera alguien del partido popular pero lo voy a trasladar por ecuanimidad también y se lo traslado a iñaki razquin que precisamente ayer hablaba la diputada del pp de castilla la mancha claudia alonso hablaba que el psoe pues que se cargó el pacto nacional del agua y ahí se agravó el problema que otros lo único que han hecho es enarbolar la bandera y ensuciar el tajo y también señala y lo pongo sobre la mesa que que la junta se lava las manos en cuanto a la calidad de las aguas y la construcción de depuradoras y que no está cumpliendo su responsabilidad y bueno yo escuchando las palabras que tú ahora transmites de claudia y lo que han comentado hace un momento julio me estoy imaginando a los que han estado ganando este país que siempre ha sido mi parte me gustaría que se hubiera defendido ella hoy aquí si no 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 ni la voy a mencionar lo que has hecho tú pero me refiero que esa visión uno de jugando a tirarse cubos de agua encima de otro la guerra del agua yo creo que no ha habido voluntad en ningún momento por los motivos que sean no ha habido voluntad y que en este momento pues yo creo que es de un gobierno socialista y luego se dejaron de funcionar las de las las desaladoras y muchas de ellas está hecha la inversión se paralizaron yo no no pero si es que ella tiene razón la subversión pero creo que si no se ha resuelto es que no se ha hecho bien porque cuando alguien hace las cosas bien se resuelven los problemas y no se ha resuelto entonces yo en eso entiendo más las palabras de julio porque estoy también en esa en esa idea de que no se han hecho las cosas bien por desinterés por inoperancia por no saber por lo que demonios pero que en este momento concreto más que seguir el curso del río que hay que seguir es el rastro del dinero porque siempre al final como decía el otro no era ese ser la fam que decía dumas era ser ser la gian siempre hay que buscar el dinero porque es lo que está en definitiva detrás de todo y aquí pasa lo mismo aquí hay intereses económicos y nosotros estamos haciendo de granja acuática es decir estamos ahora sirviendo de granja acuática para otras zonas yo creo que efectivamente ese pacto de estado del agua no de granja y de peleles porque somos unos peleles no pintamos nada es que no se trata de enfrentar a las comunidades unas colotas no puede tomar decisiones a nivel desde madrid que resuelvan la problemática a nivel nacional el agua de quién es como que de la tierra no yo sepa menos los de betilu que la venden y los yo no pero yo tengo para mí el agua la solución que vale castilla la mancha que es el traspase y que les sale estupendamente y que además enriquece la huerta murciana de esa solución no ha valido para lo que yo soy de los que piensa y todo el mundo piensa y la gente de bien pensamos que el agua que si a nosotros nos ha sobrado durante mucho tiempo y nos sobra pues que vaya a zaragoza que vaya a navarra que vaya hidrológico nacional efectivamente un plan ahora lo llaman plan nacional del agua julio el su líder el que haría bueno pues es que lo que le ha escuchado te lo ha dicho algo al oído ha hablado de desaladoras de trasvases de trasvases son aplicables siempre y cuando haya cuencas cedente dicho lo cual el caso del trasvase de tajo segura no tiene cuenta excedente trasvases sí o no pero es que el que dice es pedro sánchez el trabajo se tiene que aclarar a ver nosotros nosotros defenderemos que el trasvase se acabe ya y podemos de lo que diga el peso página sobre la política de estado del agua el partido popular por ejemplo propone crear un fondo público del agua que permita contemplar todas las reservas hídricas que tiene españa para inventar su gestión coincide con el psoe que pide auditar hidrográficamente el país a partir de un consenso pero viene para acá es decir no para donde se habla también de interconexión de cuencas una auditoría interconexión de cuencas y con la paz siempre por ejemplo cuando se hable de trasvases dice con la necesidad de la primero garantizar las necesidades de la cuenca cedente otra cuestión y luego otras cuestiones por introducir novedades venga más planes de ahorro del agua y su reutilización y depuración planes de gestión de riego y también las desaladoras la diferencia en el tema de las saladoras partido popular partido socialista es que mientras que el partido popular lo plantea como una cuestión complementaria en el resto de medidas en este caso el partido socialista redobla esa apuesta por las desaladoras y piensa que tiene que ser digamos una aportación al sistema javier rivas es castilla la mancha la gran olvidada en la política del agua de españa porque no nos olvidamos del levante estamos viendo en noticia todos los días un montón de agua que se pierde por cantabria por el país vasco estamos informando de otras cosas en los medios de comunicación generalistas y evidentemente nieve y agua son 20 minutos no hemos quedado que pero javier riva no javier creo de traslado eso y te pregunto como analista político y además evidentemente somos la gran olvidada evidentemente favorecidos no hemos sido nosotros hemos sido los donantes y desfavorecidos porque cuando nosotros realmente no nos sobraba agua a mí eso de la cuenca sedente excedente tal que agua sobra en castilla la mancha para darlo tan alegremente mira tengo unos datos aquí que me han sorprendido resulta que el volumen de hay un 20 por ciento menos de agua disponible en españa en los últimos 30 años ha reducido se ha reducido un 20 por ciento de agua sequía de agua disponible y sin embargo se ha incrementado un 20 por ciento más las extensiones de regadío está claro que tenemos mucho más agua y utilizamos mucho más agua hay un problema que nadie se pierde mucho agua hay un problema gravísimo en lo que se señalaba hace un poco la gestión del agua no se recicla agua la inmensa mayoría de los pueblos que tenemos en la zona hecha en el agua se recicla una pregunta javier desde cuando no se construye un pantano en españa pero como no la introducía la palabra franco estaba deseando que yo lo dijera para introducirlo pero el moderador está claro que por ejemplo en el trasvase tajo segura debería suponer un que una buena cantidad de dinero para la cuenca sedente en este caso ese dinero que se podría haber utilizado perfectamente en la creación de depuradores de agua en los municipios de la región no sé dónde ha ido pero desde luego infinidad de municipios por no decir el 90% de esta región no depuran el agua y no depuran el agua porque no tienen medios para poder depurar el agua y esa es una inversión fundamental de cuando se construye un pantano en españa y lo estamos tirando porque aquí lo que le fallan los datos pantanos o la estructura pues mira en valencia por ejemplo en valencia se ha hecho una presa se hizo la presa de riaño y ha habido infraestructuras infraestructuras uno de cada tres litros se está perdiendo se está perdiendo es que no se está dando una apuesta en invertir luego hablaremos de qué hacemos con las diputaciones pero es que claro el dinero que tenemos en la caja común no lo estamos utilizando para un tema que es capital y ahora que abrimos el grifo y no tenemos agua ahora nos entran las prisas una cosa más jesús y desde europa es que nos vienen con la multa encima ya salió en el año 2016 que no estamos aprovechando las aguas residuales y nos van a poner 200 mil euros al día diariamente la inmensa mayoría de los ayuntamientos que prefieren pagar el canon de vertido que se establece un cano eso es o la multa una vez que ya no se puede aplicar pero porque no hay dinero para hacer un y ya que es que va por ahí la historia de javier por eso he dicho antes que más que seguir recursos arriba que seguir el gasto del dinero y es que has puesto fiño que tú lo conoces el alcalde pues ahora lo que pretende es poner a la oposición de todo el mundo se ha quedado mucho de solo privatizar el agua el agua de los grifos y entonces claro la gente se la ha hecho a ver hay algo que yo no antes ha salido aquí yo creo que hay que defender la ultranza el agua es un bien público como el sol ya se ha hablado hace poco de un impuesto al sol nosotros no podemos estar en eso de ninguna de las maneras bueno de todas formas el tema del agua sigue siendo un debate pero yo pedía soluciones guadalupe es lo que quiere la no pedía soluciones ojalá tuviéramos la solución el fondo nacional del agua el pacto el pacto nacional del agua que ahora sea el pacto nacional del agua que infraestructuras apuntan por aquí es una necesidad es una necesidad absoluta otro tipo de cultivo pero para que no tenga agua que no se utilice mucho agua de llevar el agua donde hay a donde no hay y esa interconexión el problema es la cuestión territorial de las comunidades autónomas el trasvase porque está hecho antes de que las comunidades autónomas existieran como tal pero es que hoy mismo el factor territorial está siendo claramente pues un cortafuego decir que no existe esa posibilidad pero yo creo que eso debe terminar la cuestión territorial claro es que cuando lo que estás viendo es que el trasvase que está viendo que funciona lo que está haciendo es esquilmar una población para beneficiar a otra el que ha visto las orejas al lobo ha dicho que se van a llevar el agua de mi cuenca de eso nada entonces claro ha habido una acción pero si no hay una posición solidaria evidentemente yo creo que nosotros hemos demostrado durante muchos años que tenemos una solidaridad hídrica como nadie porque aprendan los demás también todos los años asistimos al espectáculo de la crecida del ebro cuando pasa por zaragoza que casi llega a la básica al pilar pero no asistimos a eso que va al mar bueno es una pena cuando vemos esas imágenes es una imagen que te viene de la cabeza y es fácil que el ciudadano piense bueno y este agua puede haber y son meramente pero evidentemente las desaladoras tienen que funcionar y no son la única solución si no no pero termina termina pero termine como me había dado la palabra te había preguntado además buscamos soluciones evidentemente hay que ver absolutamente todo en su conjunto no puede no haber una cuenca que ceda todo y que otra reciba todo y las demás y que siempre sea la misma a eso sea lo que hay que decir basta pero si tiene que haber una mejora en las infraestructuras y tiene que haber porque no nos ponemos de acuerdo pues porque porque de lo que se ha tratado hasta ahora es de mantener el funcionamiento el trasvase de que nosotros siguiéramos cediendo y los demás han dicho ojo que por aquí no pasó por eso no ha habido soluciones pero evidentemente nosotros si estamos ya en una situación en la que no podemos seguir mirando para otro lado y desde luego la conciencia ciudadana tiene que ser consciente de que tenemos que utilizar agua nos gusta abrir el grifo y que salga agua tenemos que depurar agua pero con las movilizaciones se logran cosas vamos a recordarlo mañana bueno antes de nada vamos a hablar no vamos a la anécdota de la pregunta que es algo que tú me has dicho no es de pregunta que de cuando no se hacen pantanos en españa o infraestructura y me sabes con el chiste de una broma pero el rana de tanta manera pero hombre el hombre el hombre tuvo también su visión creo que va a ser una viñeta ilustrativa y más emocionante espero que os hemos hecho pero como me emociona a mí porque sabéis que en sáhara que evidentemente carestía de agua y tal sabéis que hay ahora bueno pues ya muchos años viene gente de los refugiada que viene a pasar los niños unos días en casas de gente que las acogen y tal el caso de una niña que me contaba la madre de acogida de la familia que según llegó por la puerta la metieron en el cuarto de baño y vio que al abrir el grifo del lavabo se iba el agua por el sumidero estaba la niña tapando el sumidero como una loca porque está desesperada pensando cómo se puede ir el agua por ahí ella ha sido la mano al agua y ese es el problema y tú lo decías muy bien al principio mientras salga agua por el grifo se pasa que no hay problema el problema social rápido que no somos conscientes de eso nada muy rápido ciudadanos pacto con el pp hace dos años uno de los puntos apostamos por un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional del agua hasta hoy nos hemos tirado otros dos años de un tema que con sentido como podíamos haberlo sacado hacia adelante y ahora con estas elecciones vienen ahora pues no lo vemos de hecho ha sido muy curioso como la ministra tejerina salió en unos desayunos de radio televisión española abriendo este debate que fue a principios de del mes de febrero y fue justo antes del día que se enteró que la representante de ciudadanos en este tema melisa rodríguez iba a hacer una interpelación a este punto que tenemos en el pacto nosotros tenemos nuestro pacto firma con el pp y le estamos apretando a ver si a base de interpelaciones van a abrir debates a mejor esa es la táctica con el pp en el pacto que había comprometidos 100 millones para atención a la dependencia y 44 no se han ejecutado porque lo malo no es comprometer lo malo no me quedo no estamos apretando porque también hay un montón de capacidad pero ya sabemos que vuestra opinión es el no es no el no no nos propuestas hacemos lo mejor había que proponer también que muchas poblaciones de castilla la mancha no tienen depuradora y entonces si no tienen depuradora ese agua se vierte esa mierda se se va y también se pierde además es javier rivas que trabaja la administración local lo sabe hay una cantidad de poblaciones que estaban previstas 150 depuradoras en pueblos de castilla la mancha ese agua también se recicla tampoco hay infraestructura no hablo de que hagan pantanos porque a lo mejor no tenemos agua pero se realiza reutilizar la inversión de depuradoras ni antes con el partido popular ni ahora aunque se haya hecho obra hidráulica en casi a la mancha y ahora todavía faltan y luego el plan que había de construir hablemos del presente del antonio lo terminamos contigo cierran cierran déjame cuando no hay depuradoras y se construyen depuradoras pero vamos a hacer un plan nacional que llevamos voy a plantear la gente terminamos contigo este asunto porque tengo aquí al profe hay un tema importante voy a plantear la cuestión de una forma muy simple y natural igual que en cualquier territorio pequeño que sea se hace lo que es lógico donde hay agua se lleva donde no hay solidaridad efectivamente pues mi pregunta es no somos capaces de hacer eso en todo el territorio español si no lo hacemos y nunca solucionaremos el problema de manera definitiva o hacemos un fondo nacional del agua o si no nunca se va a solucionar hay que pensar en españa conjunto en un estado si pensamos en las comunidades autónomas y las fronteras pues no pasará el agua en mí no pasará el tremor aquí y si tiene que ir al mar y que se vaya pero yo solo voy a dar un castellano manchego eso no puede ser una de las competencias exclusivas del estado es la gestión del agua y sin embargo el estado desde el principio de los tiempos no ha ejercido esa competencia como es debida o la he ejercido de forma partidaria como había un foco de votos mayores estamos demostrando no tenemos la lengua abrir debates aunque nos cuesten algunas además de forma completamente ridícula ese mensaje lo podéis seguir diciendo que se está funcionando estupendamente porque vosotros habéis tenido vuestra experiencia de gobierno con mayoría absoluta y por ejemplo para este tema Julio Julio Guadalupe estamos preparando ya un debate sobre los partidos sobre los partidos Julio perdona vamos a hacer un día Antonio un debate sobre lo que está diciendo Guadalupe que piensan como aquella película de Mel Gibson que también utilizaba Mel Gibson para una película que se llama que piensan las mujeres menuda joya no no ha vuelto a hacer ninguna pero que piensan los partidos de los otros partidos lo que acaba el público lo que haga aquí en público porque seguro que se lo están pasando tenemos ganas teníamos ganas de dedicar no pudimos una pasada semana un tiempo de este bracerillo de teletorio a la diputación provincial la diputación que hace una reorganización de muchas cosas en nuestro territorio provincial va a ser protagonista en este bracerillo tan caliente más caliente que el fútbol de hoy la diputación de Toledo que hace una reorganización como antes decía de muchas cosas en nuestro territorio provincial administra, gestiona fondos, colabora con los ayuntamientos, participa en políticas sociales y ciudadanas y cada cuatro años está gobernada por las siglas de los partidos que ganan las elecciones vivimos ahora la etapa gobernada por el Partido Socialista Obrero Español que preside Álvaro Gutiérrez Prieto y que no está exenta de polémica no lo estuvo antes cuando gobernó la institución con el Partido Popular Arturo García Tizón y no lo está ahora lo que han compartido uno y otro partido son tribunales, sentencias, denuncias y alguna condena algo que tampoco en el fondo le satisface a los ciudadanos de la provincia algún día traeré aquí al presidente de la diputación para que nos cuente cómo se administra desde una diputación y cómo se ayuda a los pueblos desde esa institución es interesante saberlo aunque la sombra del debate de si debe existir sigue planeando en la ciudadanía y desde alguna formación política por lo pronto una de Cali otra de Aren, a partes iguales porque la justicia confirmaba hace unas semanas la sentencia que anula la bolsa de trabajo correspondiente a la categoría de operario de mantenimiento convocada en 2015 dejándola sin efecto al existir ya una bolsa para esa categoría como denunciaron varios ex trabajadores de la institución provincial el Partido Popular ha destacado que se trata de un nuevo varapalo judicial a la gestión del actual equipo de gobierno del PSOE y de sus socios de Izquierda Unida y de Ciudadanos y por otra parte también según el Partido Popular la diputación afirman desde las filas populares que dicen ha sido condenada por el reparto del plan de inversiones del 2015 concedidos a los municipios de la provincia de Toledo asunto que desmiente totalmente el equipo de gobierno socialista en esta diputación que por su parte asegura que la justicia no ha anulado ninguna de las ayudas en esta legislatura y que muy al contrario el grupo popular en la diputación según el propio presidente está faltando la verdad y tergiversando las sentencias judiciales así está el patio en la diputación, el patio de este hermoso palacio provincial que están viendo en sus pantallas que acoge esta institución que hoy tiene protagonismo en este braserillo y que cuenta precisamente con un colaborador que aparte de ser columnista en varios medios de comunicación y politólogo trabaja en la administración pública Javier Rivas, en una pequeña población lo haces y que siempre me dices tú no sabes lo necesaria que son las diputaciones para el devenir positivo de los pueblos pequeños Efectivamente, es una cosa que a mí me asombra cuando oigo y siempre luego me di cuenta de que quienes pronuncian o se pronuncian a favor de suprimir ya no digo modificar, que desde luego hay que modificarlas, hay que cambiarlas y como decía Guadalupe antes, hay que darlas una vuelta grande pero quienes se pronuncian a favor tanto de suprimir las diputaciones como de suprimir municipios recordemos que la última modificación de la ley de administración local que proponía el gobierno del señor Rajoy hablaba de suprimir en torno a 3.000 ayuntamientos, luego se quedó en 800 y al final se quedó en nada pues sí, esta gente normalmente vive en grandes ciudades porque no son conocedores de los problemas reales que tienen los pequeños municipios en los cuales la gente, si no fuera por el ayuntamiento, no tendría casi ningún servicio y si no fuera por las diputaciones, muchos de esos servicios no podría darlos las diputaciones tienen las competencias definidas en la ley y son muy claras bueno, hay tres leyes que dicen cuáles son las competencias pero son más o menos las mismas duplicidades en algunas cosas, en otras tienen competencia exclusiva como es la recaudación de tributos para los ayuntamientos es el asesoramiento jurídico y técnico en los pequeños ayuntamientos es propiciar que los ayuntamientos no dejen de prestar los servicios que están obligados a hacerlos inversiones, inversiones también de fondos los ayuntamientos pequeños, que es que se nos olvida que los ayuntamientos pequeños el mundo rural es un porcentaje elevado del PIB de este país y que los concejales no cobran y que hay un secretario para tres pueblos y los secretarios, y de eso algo sé, hacemos trabajos que no nos corresponden porque no hay nadie más y luego encima se nos trata igual que a las grandes ciudades y se nos dice las diputaciones, esto de un despilfarro solo vale para cuatro pelagatos que hay en los pueblos pequeños vamos a suprimir, hay que modificarlas, sí, hay que regularlas mejor, sí, suprimirlas para nada y la postura de ciudadanos que desaparezcan en caso de gobernar, veremos Julio, no sé si es tan drástica su postura como la de muchos ciudadanos que se manifiestan ese mensaje es el que desde un punto de vista electoral, el resto de partidos nos han dicho que esto se quiere encarar las diputaciones vosotros la suprimís, ciudadanos se ganan las elecciones y la suprimís no, no, nosotros, por ejemplo yo lo he oído vamos a ver, es que el debate es muy sencillo, sobre todo vamos a enfocarlo con un poco de perspectiva para que no veamos que esto es una invención de los que venimos nuevos y que vivimos en las grandes ciudades, como dice aquí Javier, de esta manera oye, que hemos pasado una crisis muy gorda, muy gorda, donde sanidad, educación, el problema del agua no lo hemos combatido, pero hemos seguido manteniendo unos chiringuitos porque son unos chiringuitos a un personal que día a día se levantaba por las mañanas pero vamos, yo soy joven, pero yo antes cuando veía, me tomaba un café en Toledo yo siempre, yo ponía la oreja y eso de estoy colocado en la diputación lo he oído muchas, muchas veces eso lo hemos oído todos entonces, habrá que ponerle prendo a eso eso no hay que cambiar absolutamente de acuerdo pues hemos perdido una oportunidad muy grande abandonamos ese debate de la supresión no, vamos a enfocarlo muy claramente en otros países europeos, cuando ha llegado a la crisis, por ejemplo en Alemania ellos tienen 16 estados federales y 22 regiones administrativas hay estados federales que tenían sus regiones administrativas que es lo que podían ser las diputaciones y ha desaparecido esa figura pero no las competencias de esa figura es que ese es el problema yo ahora viendo el edificio de la diputación de Toledo yo pienso, ojo para calentar ese edificio y para ponerle aire acondicionado ¿que lo dejas que se caiga? bueno, lo podemos utilizar para otras cosas entonces esto es muy sencillo diputaciones, 6.000 millones de presupuestos todos los años muy sencillos 50% de gasto personal el personal se reparte 35% igual, igual entre funcionarios y personal contratado 25% de gasto corriente al final llegan 2 o 3 euros de cada 10 a todas esas medidas que por supuesto son tan necesarias como ha dicho Javier es que es de libro que hay que darle una vuelta nacieron como para la prestación de servicios a comunes, a municipios de hecho es gracioso porque nacieron para ahorrar dinero y nos están suponiendo un coste antes y después de la crisis incluso se ha aumentado la deuda de las diputaciones que también tienen deuda en esa línea de una manera flagrante se manifiestan en todos esos canales que son las redes sociales o en la calle los ciudadanos con el discurso de a menos diputaciones menos directores generales también de otras instituciones menos coches oficiales y pagaremos las pensiones Iñaki hasta 2060 añado yo menos choriceo también menos llevárselo a manos llenas menos corrupción y vamos a ver también como cambiaba el cuento de las cuentas a ver Castilla-La Mancha no estamos de acuerdo tú y yo totalmente y además yo vamos firmo lo que acaba de comentar nuestro compañero Javier es decir simplemente de acuerdo a ver Castilla-La Mancha es un territorio enorme con más de 900 municipios quiero recordar y en fin una despoblación tremenda pasando de pueblo a pueblo hay muchísimos kilómetros entonces en esa situación que ha planteado él pues fundamentalmente yo lo que tengo que decir es que no se pueden suprimir porque a ver porque hay que renovarlas actualizarlas corregir mil errores lo que queráis pero evidentemente es que quedarían totalmente desprotegidos un montón de pueblos pequeños que yo vivo en uno en un pueblo pequeño sin peloncito dilo 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 yo que quiero que me hagan padre a dos tíos entonces el asunto el asunto es que lo que dice Javier es exacto es exactamente así pero hay un matiz que no ha dicho él y yo quiero aportar ah no claro hay un matiz que quiero aportar que lo que no deben de seguir siendo porque lo son son lobbies ese es el problema ¿de acuerdo? ese es el problema fundamental ahí hay un pesebreo y un compadreo y un ven aquí que te pongo ya aquí y tal y ese tejemaneje absolutamente fin superable ese es el problema que yo creo que hay que corregir también es cierto que de la forma que lo plantea Ciudadanos sería la calle un montón de gente ¿verdad? o sea que también hay trabajadores o menos claro los vamos a coger en el municipio no 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 porque alguien tendrá que dedicarse a prestar esos servicios esos funcionarios tendrá que tener hueco oye pues las cortes de Castilla-La Mancha tienen mucho sitio para dar cabida a estos funcionarios hay muchos edificios públicos yo creo que hay que ya termino hay diferencias por ejemplo de competencias porque no has visto la diputación de Toledo pero la diputación de Ipúzcoa pues digo yo las diputaciones pueden tener más sentido en un sitio menos sentido en otro pero suprimidas así como dicen de un problema Antonio no hemos hablado de las sentencias pero sí que hablamos de entre comillas agencia de colocación la diputación bueno eso es lo que tradicionalmente se habla lo sabemos todo es algo que sabemos todo te pone la oreja gobierna el Partido Popular colocamos a gente así de claro gobierna el Partido Socialista colocamos despedimos entonces esto es un bucle efectivamente pero bueno el debate que estamos teniendo ahora de diputaciones sí o no lo podemos extender en el debate nacional actuales incluso comunidades que podemos tirar por elevación que es un debate que existe hoy mismo en la sociedad española es cierto sobre este caso concreto que planteas aquí sabes que pasa que el buen papel que hacen las diputaciones en los pueblos pequeños queda muchas veces totalmente eclipsado por el ruido mediático y ¿por qué pasa esto? porque si os dais cuenta la diputación de Toledo hablando concretamente de ella ha habido un cambio continuo de partido político que lo gobierna y eso siempre pues conduce a la política más sencilla más fácil de aflorar aquellas cosas que algunas con razón otras a lo mejor mitad y mitad pero sí que hemos asistido a ese cambio político en la diputación de Toledo que ha permitido aflorar aquello que debajo de las alfombras posiblemente no estaba bien hecho y es lo que lógicamente desde el punto de vista mediático más ruido hace pero que luego lo fundamental ha sido las ayudas que reciben los municipios y así se cuenta la historia nos hemos tenido más tiempo en contar lo que hizo el anterior presidente o el anterior que lo que realmente me dejas porque hemos hecho un trabajo de no, no yo voy a recopilar porque hemos hecho un trabajo hemos hecho un trabajo de recopilación de titulares por ejemplo Álvaro Gutiérrez titulares de uno y otro signo y de bueno de varios periódicos hoy prima aquí el ABC por lo que veo pero de varios medios de comunicación y digitales Álvaro Gutiérrez acusa a Tizón de usar dinero de la diputación para fines privados otro titular la justicia anula la comisión de investigación sobre los pisos de la diputación el PSOE dice otro titular que dice que ninguna sentencia anula que Tizón gastó 400.000 euros en arreglar a todo lujo y para su uso personal los pisos el PP dice que retomará el proyecto de navegación en el yacimiento de Ciudad de Vascos y recupera la diputación el equipo de gobierno de la diputación provincial el PSOE confirma que ha recurrido la sentencia dictada por el juzgado el gobierno de la diputación siempre ha facilitado al PP copia de los documentos solicitados el PP vuelve a tergiversar la verdad de los hechos la diputación de Toledo tendrá que volver a subastar el barco de Ciudad de Vascos rebajando el precio de licitación el Partido Popular otorgó dinero a muchos medios de comunicación afines el Partido Socialista está otorgando miles y miles de euros a diversos medios de comunicación que siguen su línea editorial esto ya es yo por lo menos mi medio y este medio yo por lo menos el que yo dirijo que es una emisora de radio no una cosa es la publicidad pero bueno es decir están todos los medios de comunicación digitales pero de cualquier fecha del año 2014 ¿te extrañas? de servicios comunes a los municipios ya que no veo servicios a los municipios no me extrañan no me extrañan los titulares esa es la actualidad de la diputación sí pero pero que no me no me extrañan los titulares es ese problema que solo sale esto porque estamos siendo en esta etapa continuidad una etapa anterior que yo creo que ha sido de las etapas más nefastas que ha habido en la diputación porque de presidentes de la diputación anteriores pues hombre pues se pueden hacer comentarios de si se contrataba no sé pero la cantidad de despropósitos que se han hecho en la anterior etapa en esta última claro que se pueden tener pisos que son de la diputación y que estén para tu uso privado y que además hagas una inversión de miles de euros en adecentar los pisos y que en el momento que se investiga tú te sientes muy ofendido pero es que esos pisos han quedado demostrado que se estaban utilizando para fines exclusivamente privados o se pueden dedicar los pisos a un fin social como es dárselo a UNICEF y a la asociación de padres de niños con cáncer son modelos distintos y son distintas formas de ver la política y se puede intentar cerrar la unidad de atención a enfermos de Alzheimer y se puede abrir y garantizar las plazas o se puede poner en funcionamiento un barco en un río que no tiene licencia porque no es navegable que ya es despropósito o no ponerlo o se pueden comprar o si lobos o no comprarlos ¿qué hace la diputación con una ganadería de resebravas? pues la verdad es que yo no lo sé pero si todo eso lo contrapones claro justifico justifico los titulares pero es cierto bueno, me ha pedido una oportunidad de ese partido popular hoy por no estar aquí bueno, pero porque también también tengo aquí noticias pero son pero sí es cierto no lo sé porque las diputaciones tienen su razón de ser a los ayuntamientos como ha dicho Javier a muchos ayuntamientos que son muy pequeños les viene muy bien la asistencia a las diputaciones porque el apoyo técnico y el apoyo económico y los planes de infraestructura de las diputaciones sí, pero déjame que termine que yo he estado callado mientras habéis dicho todo breve, por favor no, no, no déjame que termine por favor por supuesto me parece razonable que haya que darle una vuelta para que no haya duplicidades yo no entiendo diputaciones que estén haciendo la prestación de servicios sociales en otras comunidades autónomas no es el caso de Castilla-La Mancha yo creo que aquí lo que desarrolla cada una de las diputaciones se ha llevado en una medida bastante aceptable y lo de la agencia de colocación Guadalupe lo de la agencia de colocación mira, yo creo que también hay modelos de hacer las cosas se puede contratar porque cuando hacíamos los mapas de dónde era la población que se contrataba es que todo salía de los mismos con los de la provincia déjame que termine pero ahora mismo déjame que termine Jesús déjame un momento lo que no se puede es decir que es el mismo concluye por favor concluyo que es el mismo modelo cuando ahora mismo se han convocado 28 bolsas de trabajo 28 y se ha hecho una oferta de empleo público con 223 plazas perdón Guadalupe son modelos distintos Julio por favor lo que quería decir es que no dejas hablar Julio no nos perdamos en eso pero lo de la agencia de la colocación somos conscientes los que nos dedicamos a la comunicación somos conscientes de que servilismo como dices redes clientelar en el momento que se convocan plazas eso deja de ser una red clientelar hay una oposición y te presentas y las bolsas han sido con examen 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 ex alcalde de la partícula de PSOE si te lo puedo dar yo también que han estado trabajando cuatro años en la diputación si te lo puedo dar yo también pero en el momento que convocas 28 bolsas y para hacer la bolsa hay un examen cuando hay un no déjame que termine la frase claro es que yo me estaba aguantando todo cuando tú convocas una bolsa de trabajo que es mediante un examen y el examen lo corrige una máquina ahí no hay clientelismo ah no y no señor no es cierto que hay exconcejales del Partido Popular y del Partido Socialista que trabajan en la diputación pero te estoy diciendo que están abiertas las 28 bolsas y la oferta de empleo público miembros del Partido Socialista miembros del Partido Popular ya pero están convocadas que trabajan en la diputación que han trabajado en la diputación porque hay muchas plazas creadas en anteriores etapas que entran concejales y exconcejales de todos los partidos y se habrán presentado a la bolsa y se habrán presentado a la bolsa y sin ser concejales Javier Rivas pero también tienen derecho a presentarse a la bolsa de trabajo y a las ofertas de empleo público pero curiosamente son exconcejales y exmandatarios de tres pueblos de la provincia tengo la lista de bastantes de donde eran y de donde pero es que las subvenciones pasan a los mismos que van no, no, no oye vosotros habéis estado de acuerdo en el reparto que ha habido de las diferentes convocatorias no me digas que no que lo habéis firmado Javier Rivas yo como convencido de la necesidad de las diputaciones y de su utilidad sobre todo porque trabajo en un pueblo pequeño espera que si hay que mandar otro mensaje ya sé que saber lo que voy a decir pero déjame que lo diga déjame que lo diga yo por si digo algo diferente como fiel defensor que soy porque las uso a diario y porque me nutro de los servicios que da a mí este debate me resulta triste o sea este debate de las sentencias y es que estamos en verdad todos los días desde el principio de una legislatura hasta el final gobierna no olvidemos que la diputación es administración local y gestiona tributos que son para los ayuntamientos para la administración local y es cierto que hay mucho despilfarro no en la de Toledo en todas en general entre otras cosas porque destinan a lo que son las atribuciones propias de las diputaciones destinan apenas un 60% del presupuesto mientras que otros un porcentaje elevado más del 40% es para cosas que no son propias de las diputaciones y eso es lo que hay que modificar y eso es lo que hay que establecer porque a lo mejor no necesitamos 27 diputados en la diputación de Toledo y tener uno por ejemplo que es alcalde de Talavera tiene dedicación exclusiva en Toledo en la diputación y yo no sé cómo puede tener dedicación exclusiva y sueldo de la diputación como portavoz del PP y ser alcalde de Talavera entiendo como está Talavera a lo mejor en todos los partidos en todos los partidos el alcalde de otras muchas poblaciones también son diputados y algunos que cobran dos veces muy sencillo respecto a este tema a mí me hace mucha gracia el PP apretando con este tema porque haciendo el refranero español que hoy estamos con él se cree el ladrón que todos son de su condición diciendo a ver cómo has hecho tú eso que yo lo he hecho a mi manera y no me fío bueno le quería decir a Guadalupe y la pongo en contexto año 2011 crisis Zapatero nos lleva unas elecciones y llega Rubalcaba y con la que teníamos encima dice tengo que hacer un programa electoral y yo quiero poner mis medidas de educación sanidad etcétera algo tengo que hacer algo estructural tengo que hacer como han hecho los países de Europa y él llevó en el programa electoral o quería llevarlo en el programa electoral una mejora de las diputaciones con el tema de los consejos de alcaldes que fue exactamente lo que firmó Ciudadanos con el PSOE hacer unos consejos de alcaldes con esta iniciativa que más o menos está diciendo Javier que no hace falta tanta gente que no hace falta tanta gente pero y la pregunta de Guadalupe era no hablo de diputaciones no hablo de a tus preguntas que quieres que te diga es un debate es un debate es una charla es un coloquio y también están las preguntas a lo mejor te va a preguntar qué música escuchas me parece feo que me pongas en la tesitura de que si te contesto puede que te conteste lo que no quieres escuchar y si no te contesto va a decir no me ha contestado porque no me ha contestado hasta que dejo no hagan la pregunta haz la pregunta haz la pregunta haz la pregunta por favor el resultado del partido no lo voy a decir tampoco este país no tiene necesidad de simplificar niveles administrativos no tiene esa necesidad si pero si yo lo he dicho al principio he dicho que habría que darme la vuelta simplificar no duplicar también simplificar nivel administrativo pero que los que hemos estado en la política local sabemos perfectamente y 24 años de política local da para mucho yo no he venido ni para hacer preguntas ni para dar lecciones pero te voy a decir como he estado muchos años en la administración local sé la falta que hacen a los ayuntamientos las diputaciones cuando falte dinero para educación y sanidad no, no, no eso es lo que estás diciendo es pura demagogia Antonio González Jerez van a terminar ni la diputación tiene competencia en educación ni en sanidad Guadalupe, perdona que tengo que terminar ya que nos van a echar de aquí no hemos hablado de las sentencias no hemos hablado de las sentencias porque daría para otro programa pero la diputación hoy gobernada por el Partido Socialista dice que se están aplicando criterios objetivos en algo muy importante que sí que afecta a los ciudadanos que es el reparto de los fondos de la diputación de Toledo porque la justicia sí que ha dado la razón al PSOE diciendo que los fondos están bien que están bien repartidos pero el PP sigue denunciando que se reparten en la provincia de Toledo más fondos a los vecinos del PSOE pero en época de Arturo García Tietón era lo mismo concluye por favor una debilidad entre comillas que tienen todos los equipos de gobierno de la diputación pero aquí lo único objetivo es la relación veamos la relación con sus cuantías y ya está ahora es pública es que antes no lo era ahora es pública y se publican los criterios de reparto es muy fácil de identificar la relación la cuantía y a la que pertenece y es una cuestión matemática hay muchas formas de dar un titular el titular es la justicia da la razón vamos a ver cuando ha habido ayuntamientos que han reclamado por el reparto como es el caso de Seseña y de Borós no les han dado la razón la solución en lo que han quitado la razón es una cuestión de forma cuantías y hacemos la suma fijaros que habéis aportado Iñaki y Raskin de Podemos Martín por Rodríguez enhorabuena por ese día que vais a celebrar siempre que a todos Javier Rivas muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por tu análisis siempre tan certero y Julio muchas gracias por haber estado con nosotros llegamos al final de este braserillo recordándoles que volveremos a encenderle dentro de siete días hasta entonces y esperando que la lluvia siga regando nuestra tierra hemos cambiado el concepto de la frase si llueve hace buen tiempo y lo dicho les esperamos el martes que viene aquí en Teletoledo hasta entonces que sean felices ¡Gracias!